Hola chicos, buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy vamos a hacer un río de resina con madera. Pero este no va a ser cualquier río, ya que también va a ser una lámpara, porque daremos inicio a nuestro especial navideño. Perdón chicos, pero yo tengo mucho espíritu navideño. No sé por qué, como que en todas las festividades me nace esto de celebrar, estar feliz. Y pues sé que mucha gente dice que yo no debería de tener ni vacaciones de Semana Santa ni Navidad, ya que no tengo una religión. Pero no importa, aún así yo lo celebro alegremente. ¿Y cómo haremos que este trabajo sea una lámpara? Bueno, para que el río en resina brille en la oscuridad sin necesidad de ponerle electricidad, lo vamos a hacer con pigmento fluorescente. Este pigmento yo lo conseguí en polvo. Ahora, antes de utilizar ese pigmento hay que tener en cuenta lo siguiente. El pigmento fluorescente, al menos en su presentación en polvo, es un pigmento pesado. ¿Qué significa eso? Que el pigmento, a la hora de revolverlo con la resina, va a tender a irse hacia abajo. Por lo que yo consideraría que es más complicado hacer objetos en 3D con este pigmento, que un objeto plano como lo que sería el río de resina. Pero esto es claro mi teoría. Ustedes pueden hacer varias pruebas, pueden experimentar hacer sus trabajos por capas. Todo para que el pigmento abarque todo su trabajo y no solo se quede en la parte de abajo. Y otra pregunta muy frecuente es, ¿cómo es que este pigmento brilla en la oscuridad? Pues porque es una propiedad del pigmento. Este pigmento se carga con luz de día. Por lo que cuando tengamos listo nuestro trabajo, ya la resina pigmentada, el trabajo seco, pues bueno, lo tenemos que exponer a la luz del día. No hace falta que lo pongamos directamente en el sol, se carga con la luz de una habitación iluminada. Y así es como en la noche totalmente oscuras va a brillar. ¿Y cuánto tiempo va a durar ese efecto de brillo en mi pieza? Bueno, aquí no hay un tiempo definido, ya que depende mucho de tu trabajo, de cuánto pigmento le hayas puesto. Pero yo tengo un amigo que me comentó que lleva como 10 años con su pieza y su pieza sigue brillando igual, sigue todo pues como que en perfectas condiciones. Así que sí es un pigmento que dura bastante. El efecto de brillo dura mucho. Pero antes de comenzar es muy importante seguirme en todas mis redes sociales, saben que se las dejo por aquí. Recuerden que en Facebook, únicamente por ahí y en TikTok, estoy respondiendo sus dudas sobre el manejo de estos materiales. Y en Instagram pueden ver todas las cosas que yo hago, los productos que hay. Y además les dejo el link a mi tienda en la cajita de descripción y también lo pueden encontrar ahí en Instagram. Y pues nada, sin más que decir, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es armar nuestro molde de madera. Como les había mencionado en un video de cómo armar tu taller, pues bueno, el tener o no ciertas máquinas puede ampliar o reducir tu trabajo. En mi caso yo no tengo así como que muchísimas máquinas para trabajar la madera. Y tampoco tengo muchísima experiencia en ello. Así que yo mandé a hacer mi molde de madera. Esto es algo que les sugiero que ustedes hagan si también se encuentran en la misma situación que yo. El molde consiste en una tabla de madera y un marco de madera. La tabla tiene unos clavos. No se ve muy bien aquí, pero en la siguiente toma sí se va a ver. Y esto de tener los clavos es porque el marco tiene que ir clavado a la madera. Es importante que tanto los marcos como la tabla de madera estén totalmente lisos. Si tienen alguna textura es importante lijarlos antes, porque cualquier textura, cualquier línea, lo que sea, se va a notar en la resina. Aunque parezca que esta tabla tiene textura, créanme que sí la lijé antes. Y también es importante que tanto los marcos como la tabla sean de madera gruesa, para que no se pandeen. Y a continuación vamos a proteger nuestro molde con cinta canela. Cubriré primero mi tabla de madera con esta cinta. Es importante dejarla lo más lisa posible, como si forráramos los libros de la sed. Recuerden que cualquier imperfección se va a marcar en la resina, por lo que no se confíen. Y también aquí yo tuve mucho cuidado con los clavos. ¿Que era más inteligente primero forrar la tabla y ya después poner los clavos? Definitivamente sí, pero recuerden que yo mandé a hacer mi molde y ya incluía los clavos. Así que ni modo, si ustedes hacen su molde en sus talleres, recuerden primero forrar la tabla y después poner los clavos. Aquí yo puse toda una capa de cinta y voy a poner otra para asegurar tanto mi molde como mi trabajo. Ya que hayamos forrado nuestra tabla con las dos capas de resina, vamos a pasar a forrar nuestro marco, también con dos capas. ¡Gracias! Una vez listo, voy a clavar el marco. Y ahora definiremos la posición de las maderas. Yo también compré estos pedazos de madera. Tengo entendido que era parota, al menos eso me dijeron. Ha habido unas personas que me dicen, no, esta es... no me acuerdo que otra madera me dijeron. Pero, según yo, es parota. Y si ustedes quieren el efecto de río como más dinámico, más notorio, más pronunciado, les recomiendo que hagan el corte a 45 grados. Tengan muy en cuenta las medidas, porque la altura del marco debe de ser un poco más alta que sus maderas de río, para que la resina no se desborde. Ustedes pueden usar también otras maderas, como la de pino, por ejemplo. Pero sí les debo de decir que entre más bonita sea su madera, entre más, no sé, más fina sea la madera, más va a lucir el trabajo. Por lo que sí les recomiendo invertir en una buena madera. Y otro consejo es que si su madera es muy porosa, les recomiendo impermeabilizarla antes de aplicar la resina. Esto para que su trabajo no tenga un exceso de burbujas. Debo de confesarles que para este trabajo, yo me confié y no impermeabilicé mi madera hasta casi el final. Afortunadamente tuve un buen resultado. No tenía muchas burbujas. Mi madera no era porosa. Pero sí es algo que les recomiendo. O sea, de verdad, no se confíen, porque quitar las burbujas es o casi imposible o muy difícil. Entonces, pues bueno. Volviendo a nuestro molde, vamos a sellarlo. Aquí podríamos pensar que clavando el molde es más que suficiente para que la resina no se filtre. Lo cual no es cierto. La resina sí se puede filtrar. Por lo que sellaremos todas las esquinas con silicón de tubo transparente. También voy a sellar la parte exterior del molde. Vamos a dejar secar el silicón. El tiempo de secado varía según la cantidad que apliquemos. En mi caso, yo lo dejé secar un par de horas, más o menos. Entonces, pues bueno. Tiene que estar el silicón completamente seco. Y voy a posicionar las tablas de madera sellándolas también con más silicón. Esto es importante para que la madera no flote al momento de aplicar la resina. Pueden hacer esto o simplemente colocar un objeto pesado sobre las maderas para que no floten ni cambien su posición. Una vez seco el silicón, vamos a preparar nuestra resina. Como la forma del río es irregular, pues vamos a preparar una cantidad aproximada de resina. Y aquí pongan mucha atención porque les voy a enseñar a hacer un truco para que la resina brille muchísimo con este pigmento fluorescente, pero también mezclemos otro pigmento y dé un efecto marmoleado, pero que a la vez siga brillando mucho. En fin, mucho ojo aquí. Vamos a llenar la mitad del río con resina pigmentada con pigmento fluorescente, 100%. Pero solamente la mitad. Cuando seque esa mitad, vamos a hacer la otra mitad, pero esta vez vamos a mezclar pigmento fluorescente con pigmento azul nacarado para hacer ese efecto marmoleado, como de río, añadir un poco de brillo. Para la primera capa, vamos a preparar un total de 348 gramos de resina. Como estoy utilizando la resina tabletop, que lleva 50% de cada componente, vamos a dividir 348 entre 2, lo que nos da 174 gramos del componente A y 174 gramos del componente B. Revolvemos muy bien de 3 a 5 minutos. Ambos componentes nos van a dar la cantidad de 348 gramos, que es la que necesitamos. Ya que tengamos lista esta resina, vamos a agregar el pigmento fluorescente. Tengan en cuenta que 50 gramos de este pigmento es necesario para pigmentar un kilo de resina, por lo que no vamos a necesitar mucho pigmento, pero a la vez yo sí les recomiendo que pongamos un poquito más de la cantidad, con el fin de que nos quede muy brillante el trabajo. Aquí, por ejemplo, yo sí le puse bastante pigmento para que el brillo esté saturado. Dejamos reposar un minutito la resina para que se vayan saliendo algunas burbujas y mientras tanto vamos a nivelar nuestra área de trabajo. Recordemos que siempre que trabajemos con resina hay que tener un área de trabajo nivelada y después verteremos nuestro río. Quitamos todas las burbujas con una pistola de calor. ¡Gracias! Terminando esto, vamos a tapar el vaciado y vamos a dejar secar la resina por 24 horas. Recuerden que las capas de resina que apliquemos no pueden superar 4 centímetros de espesor. ¿Por qué? Porque la resina se va a sobrecalentar, se va a craquelar su trabajo, les van a salir un exceso de burbujas. Y este grosor depende mucho de la resina que estén comprando. Hay resinas que solo aguantan 2 centímetros de grosor. Hay otras que son más nuevas, que dicen que aguantan hasta 10 centímetros, 5 centímetros de grosor. Pero bueno, pues ya está según la resina que ustedes compren. En mi caso, yo no puedo superar los 4 centímetros. Una vez que la primera capa de resina esté seca, vamos a preparar la segunda capa. También con las mismas medidas de la vez pasada. 174 gramos de cada componente para que nos dé un total de 348 gramos. Aquí ya tengo la resina de la segunda capa revuelta. Yo bati esta resina por 5 minutos. Y voy a dividir esta mezcla aleatoriamente, sin tener cantidades exactas. Para tener una parte pigmentada con nuestro pigmento nacarado azul y otra con el pigmento fluorescente. Teniendo la resina lista, vamos a colocarla directamente sobre el río. Alternando los dos pigmentos y creando el famoso efecto marmoleado. Es muy importante retocar el río. Vamos a colocar el marmoleado porque al momento de quitar burbujas con la pistola de calor, puede que éste se nos destruyan. También cubrimos nuestro trabajo y lo dejamos secar. Ya que la resina esté totalmente seca, vamos a desmoldar. Primero quitando el silicón y después quitando los clavos para que el río pueda salir. Primero quitando los clavos. Primero quitando nuestro cartel. Primero que estaban llegando. Primero que estaba guardado. Primero atendida. Primero que te irrepuza quedалась en su lugar de estas camunitas. Primero que categories. Primero. Primero que te enteres. Ya que hayamos desmoldado nuestro río y quitado como el exceso de silicón, vamos a lijarlo con lijas rojas de los siguientes números. Recuerden que en las lijas, entre menor sea el número, más agresivo va a ser el grano, por lo que esas lijas van a ir primero. Y entre mayor sea el número, más fino va a ser el grano, por lo que esas van después. Y también entre más lijas puedan conseguir, entre más lijas le metan a su trabajo, más fino va a quedar. Ahorita que estoy lijando la resina y la madera, solamente voy a utilizar las lijas rojas. Aquí ya corté las lijas y las voy a colocar en mi mini pulidora. Yo he visto en muchos videos que usan una lijadora orbital, en mi caso yo no la tengo, pero la mini pulidora me ha servido bastante bien, es una opción un poco más económica y más ligera. Vamos a lijar con estas lijas todos los bordes y las dos caras de nuestro río, la inferior y la superior. Notaremos como con cada lija nuestro trabajo tiene un mucho mejor aspecto. Aquí ya le di una pasada a todo el trabajo con cada una de las lijas. Y es ahí cuando voy a utilizar las lijas de agua únicamente en la resina. Esto para quitar las líneas de las otras lijas. Las lijas de agua las voy a utilizar en la parte superior y en la parte inferior del río, en esas dos caras y también en las esquinas donde tiene resina. Y los números de lija de agua que utilicé son los siguientes. En talleres que tienen máquinas para madera he visto que estas esquinas imperfectas las cortan y listo. Pero les repito, yo no tengo estas máquinas. Si ustedes las tienen, pueden saltarse lo que yo voy a hacer a continuación. Pueden nada más cortar esas esquinas imperfectas y listo. Pero si no tienen esas máquinas, esta es una alternativa que la pueden usar para no tener que reducir mucho su trabajo. Por lo que además de barnizar esta cara, la vamos a rellenar. Recuerden que siempre es muy importante nivelar el trabajo antes de aplicar la resina. Preparamos la resina necesaria. Recuerden, yo estoy utilizando la resina tabletop. Misma cantidad de cada componente revolvemos muy bien. Esperamos por un minuto y la aplicamos directamente al trabajo. Quitaremos todas las burbujas con la pistola de calor o un soplete. Tengan cuidado de no quemar la resina. ¡Suscríbete! Dejamos secar nuestra resina. Recuerden que es muy importante cubrir nuestros vaciados con la resina epóxica para que esta no se empolve. Ya que esté totalmente seca, vamos a quitar las protecciones de cinta adhesiva. Y la voy a lijar solamente de las esquinas, teniendo mucho cuidado con el área barrizada. Esto puede ser un proceso un tanto laborioso, ya que yo tuve que volver a lijar con las lijas rojas y con las lijas de agua, las esquinas que tenían resina. Pero bueno, pues les repito, esto es algo opcional. A mí me funcionó porque en mi trabajo sí había muchas imperfecciones en el caso de las esquinas. Pero pues si ustedes tienen máquinas más sofisticadas, adelante. A continuación vamos a quitar todo el rastro del polvo. Y vamos a proseguir con la cara frontal o cara principal, ya que es la que tiene el marmoleado. Y voy a hacer lo que debí de haber hecho desde el inicio del video, que es impermeabilizar la madera. Esto lo hice con este barriz, únicamente en el área de la madera. No hay que tocar la resina. Este barriz también lo vamos a colocar en las esquinas. Siempre es importante colocar nuestro trabajo en un lugar protegido. Vamos a colocar cinta canela en todas las esquinas. Preparamos nuestro trabajo para colocar la resina. ¡Gracias! 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 Ya que terminemos, recuerden que siempre es muy importante cubrir el vaciado. Cuando la resina haya secado, quitamos la cinta canela. Y listo, tenemos un muy hermoso río en resina. Pero esto no es todo, ya que yo le voy a poner una hermosa base de madera para que el río, pues, sí sea una lámpara que se pueda sostener por sí solo. Y esto de poner la base es algo que yo mandé a hacer, por lo cual, pues, no les puedo poner como que imágenes del proceso. Pero ahorita que vean cómo quedó el resultado, pues, van a ver que fue algo muy sencillo. Y listo, aquí está la lámpara con una base. Esta base la voy a barrizar para que quede igual a la madera del río. Por último, vamos a hacer la prueba de fuego. ¿El pigmento fluorescente realmente brilla? Recuerden que este pigmento se carga con la luz del día. Estando en una habitación iluminada, pues, es más que suficiente para que el pigmento se cargue. Recuerden aplicar este pigmento en todos sus trabajos. Experimenten en fundas, en joyería, en sus esculturas. No sé, chicos, ahí hagan como cosas locas para esta Navidad. Y también tengan en cuenta que esta no es la única técnica para hacer un río en resina. Ustedes pueden meterle más colores, usar diferentes paderas. En fin, o sea, ya dependería mucho de su proyecto. Una muy feliz Navidad a todos mis suscriptores. También Año Nuevo. Un abrazo. Muchísimas gracias por seguir este canal. Ya somos más de 10.000 personas, así que muchas, muchas, muchas gracias. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con otro especial navideño. Que creo que ya no va a ser navideño. Va a ser más como de empezar el año. No sé, chicos. O sea, no creo terminarlo tan rápido. Pero bueno, pues, nos vemos la siguiente semana. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita. Sobre todo activar la campanita para que les avise cuando les suba un nuevo video. ¡Gracias!